Con la colocación de ofrendas florales ante su estatua y la realización de un acto oficial, se conmemoró el 155 aniversario del fusilamiento del expresidente de la República, héroe y libertador nacional Juan Rafael Mora Porras. Mora fue presidente en cuatro ocasiones consecutivas y se le reconoce especialmente el mérito de haber conducido al país a la victoria sobre los filibusteros, encabezados por William Walker en la llamada campaña nacional de 1856. Armando Vargas, miembro de la Academia Morista, resaltó la importancia de celebrar una fecha como esta. Hace 155 años, víctima de balas fratricidas, sucumbió en Punta Arenas el padre de la patria, don Juan Rafael Mora. Oportuno es evocar palabras profundas de un acuerdo adoptado por el primer poder de nuestro sistema democrático. Comillas, por equívocos circunstanciales fue derrocado en 1859 con el rompimiento inaceptable del orden constitucional y en 1860 fue fusilado en un crimen de Estado que aún nos avergüenza, motivado por choques de intereses materiales y personales ajenos al bien común de la patria. Nosotros, los representantes de la Nación, decidimos enmendar ambos errores que menoscaban la dignidad de la República. Gracias a las señoras y a los señores diputados actuales y a sus predecesores, quienes desde 1876 sostienen la iniciativa en los reconocimientos al libertador y héroe nacional. Por su parte, el presidente del Congreso, diputado Rafael Ortiz Fábrega, rememoró algunas de las obras más importantes del expresidente Mora Porras y resaltó el legado que dio a Costa Rica. La gran decisión política de don Juanito fue que definió que el Estado costarricense nunca sería una colonia, ni nosotros nunca seríamos esclavos. Con ello, don Juanito siembra dos de los principales pilares del Estado y el ser costarricense, cuyas raíces son cada día más profundas. Nuestro concepto de soberanía plena en un país de hombres y mujeres libres. Esa es la gran lección que debemos y tenemos la obligación de transmitir de generación en generación. Ortiz anunció que en el nuevo edificio legislativo construirán un mausoleo dedicado a su memoria. La presidenta de la República en ejercicio, Ana Elena Chacón, resaltó el compromiso de Mora en fortalecer la democracia del país. Porque en él reconocemos a esta patria libre, a lo mejor del ser costarricense. En él tomamos nota de la historia para no permitir la invasión de nuevos filiusteros que amenacen nuestra soberanía y la injusticia social bajo la cobija precisamente del Estado Social de Derecho. En él reconocemos a esta patria libre y solidaria. En él debemos inspirar nuestros pasos para no perder esos valores que se gestaron desde la juventud en nuestra República. Don Juanito Mora, como cariñosamente se le decía, fue fusilado un 30 de septiembre de 1860 en una localidad denominada Los Jobos de la provincia de Punta Arenas.